Y quería que usted nos la comentara, le voy a leer la noticia, dice El Supremo obliga a Marlaska a ascender a Pérez de los Cobos al rango de general Esto yo creo que es un mazazo directamente, señor Navajas, un mazazo directamente a Marlaska, a Sánchez Y ojo, que lo que deja entrever, que en este caso, Marlaska habría cometido presunta prevaricación Contra Pérez de los Cobos, eso sería otro juicio, otra actuación que habría que tener contra él Se ha prevaricado en esa decisión, ya hay también juicios contra Asunido Landa Díaz Pero, lógicamente, esto es determinante y Pérez de los Cobos, que ha sido una víctima política directamente de este gobierno Pues al parecer ha triunfado, es uno de nuestros héroes, ¿no? Va a tener que ascender de nuevo al señor Pérez de los Cobos Yo diría que Marlaska cae, absolutamente, mientras uno sube Marlaska cae, si todavía se puede más Yo, lo de Marlaska, creo que algún día lo tendremos que ver con perspectiva De cómo lo que llamábamos en los años 90 un superjuer De estos que llegaba y que descabezaba comandos terroristas Y grupos mafiosos de todo tipo y pelaje, etcétera, etcétera Se mete en la política y realmente ha dilatidado la fama que tenía Como juez tuvo grandes aciertos Y me parece que su trayectoria profesional la ha estrellado definitivamente al meterse en política Y convertirse en un lamegotas del presidente de turno De que le haya pillado en tantos renuncios De que ahora el tribunal le obligue a rectificar sobre algo que hizo Por supuesto con la complicidad de los grandes medios de comunicación Puntados por las generosas ayudas para la publicidad de este gobierno Me parece que no tiene límite a la hora de derrochar Como digo, silenciado por esos medios de comunicación Y bueno, como una cosa secundaria, ¿no? Tampoco es tan importante, etcétera No, no, esto es de una terrible importancia Es decir, que el tribunal corrija al ministro del interior Como tú decías En un acto que claramente es de prevaricación Que lo hizo utilizando el poder que tiene como ministro Para degradar, para humillar a un hombre, a un militar Que estaba cumpliendo con su obligación Y al final le da la razón Por supuesto no esperemos ninguna renuncia Ninguna dimisión Porque de este gobierno lamentable Al final el que va a quedar retratado Como el que tenía algo más de vida Fue el ministro que duró siete días El señor ministro de Cultura Que comenzó con el gobierno de Sánchez Y por lo menos lo dimitió Ahora, una vez que pasó eso Aquí no ha dimitido a nadie Y Marlaska se sigue tragando sapos y culebras Aferrado al sillón Gracias. Gracias.